Música Me está buscando que me des los buenos días Que lo primero que yo vi ha sido tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno al sulta de la cama Me está buscando que me tomes y de la mano Que me sorprendas con mi tristeza Que me digas cada rato que me quieres Y que te ofreves a mis brazos Fuérenme, que quiero que me llores cantar esta noche Me está buscando que los minutos se me pasen a durar Que me llores cantando, cantando, cantando Que los niños se me callan y mochizados Que me estás buscando que me llores cantando Me está gustando que los niños se me pasen a durar Me está buscando que los niños se me pasen a durar ¡Suscríbete!